qué rey es el día de hoy tocó poner a prueba a drago night drago night que ya hemos hablado mucho en este canal y fue uno de los más de los poques más beneficiados de los cambios de temporada añadiendo le fuerza bruta y si bien lo piensas es un cambio súper bueno porque cuáles son realmente los contes de drago night son tipo ahora son tipo acero y bueno ahora honestamente no puedes hacer nada así que resígnate pero 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 tenemos fuerza bruta para ese tipo acero y es justo lo que drago night necesitaba a que lo estamos jugando un equipo en alineación a bebé que tenemos a talon flame para esos acero para esas ahora tenemos a giratina de cambio seguro giratina con shadow clave y honestamente me van a preguntar pero no es mejor de drago aliento mejor garrón brilla etcétera pero es que ninguno de los dos es mejor que el otro porque ambos son muy buenos básicos y siempre vas a necesitar el que no tiene o sea si tienes shadow clave garrón brilla vas a vas a batallar un poquito más con los siniestros con los normales y si tienes drago aliento y te tocó nada pues está extremadamente difícil porque no le vas a hacer nada de daño en este tipo precisamente creo que si necesitas garrón brilla porque somos muy débiles a tapufín y tapufín y nos puede barrer aunque le ganamos a la mayoría que nos salió así que garrón brilla al menos en este equipo y también tanto sombra vil como poder pasado son muy buenos ahorita como mencioné quiero seguir usando el poder el perdón el sombra vil porque si se fijan también somos un poquito débiles a rey y steel y el sombra vil hace un match mucho más neutro igual contra crecer ya no porque crecer ya aguanta demasiado y bueno el tercer pokemon va a estar siendo dragonite con fuerza bruta a mí me gusta un poquito más el dragón es normal que el shadow porque como hay muchos suamper quieras o no los hidro cañones de suamper tú al ser shout te duelen bastante cosa que no debería ni antic haz que no nos duelan por favor pero si todo el bastante así que básicamente tenemos un equipo a bebé tenemos a talon flame de elite que se van cargar de las hadas y de los acero nuestro que me aseguró giratina que honestamente son los mejores cambios seguros del meta si no lo tienen si no lo pues no tiene los caramelos etcétera etcétera el galado sería como una muy buena sustitución ahora si vamos a narrar unas partidas tenemos dragonite el pues el rival trae su propio dragonite y nos complica bastante no así que la jugada va a ser recibir un garra dragón no nos debilita y voy a estar veinteando con nuestro cargo porque no puede no escudar el rival no tiene sentido que no escude y todas las veces que hice esto pues el rival escudo aquí ya obtenemos un escudito vamos a estar formando hasta nuestro con nuestro giratina y también aquí vamos a estar escudando el garra dragón del rival farmeando frente al rival tienes y sol y aquí también pues nos sirve el lo que es el pulso el sombra vil no aquí luego estarán a pasar está humbrio y el rival si se fijan se bustea hay qué buena suerte tenemos gente qué buenas verdes tenemos pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa ya tiene saben que es un tremendo tremendo tanque uno de los poques más aguantadores de la liga ultra y vean nada más como con uno de vida se rehúsa a perecer a irse a la dimensión alterada y bueno entramos con talon talon básicamente es para sacrificarlo no 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 es como que lo vaya a farmear no aquí entramos con dragonite dragonite contra el mundo el rival tiene tres pokemon yo tengo un dragonite y un escudo gente dragonite y la copa américa vamos a ver si puede ocurrir el milagro tenemos que escudar aquí porque en un mega cuerno aunque resistido si alguna vez han sufrido un mega cuernazo pues digamos que duele bastante no hay que va a estar poniendo un poquitín tiramos el garra dragón y esto debe ser suficientes escadriles caballer perdón no es un poque que aguante mucho aquí le tiramos el garra dragón al rival el dragón del rival para su casita y un 2 base quitos y vigente lo que juega el dragón el dragón es honestamente carrió bastante en estas partidas y hablando del rey de roma tapufini tapufini es un pokémon que nos complica bastante lo que yo hago es igual que con dragonite recibo el cargado en esta ocasión va a ser un surf no nos debilita y no voy a estar yendo directamente por el pájaro usado porque honestamente no tiene caso de hitear porque como no lo hago en choteo en algunos no escudan así que le quitamos un escudito me voy a el buen nuestro giratina y como generalmente el tapufini es conter del dragón de los equipos que lo traen no cambian y muchos de estos equipos y estarían su amper atrás estarían talon flema atrás trae ambinas o traen trevenant así que realmente el tapufini viene siendo como que el el counter así que generalmente se crean y eso nos sirve bastante no aquí vamos estar formando esto puede ser personal así que lo vamos a estar escudando y vamos a ver qué es lo que pasa es como se personal rival tiene a su trevenant y pues estamos bastante bien tenemos energía tenemos salud tenemos todo lo que quisiéramos tener aquí voy a estar haciendo un tremendo cambiazo para atraparle ya sabón bajer menos o la sombra y es bola sombra uff qué rico lino esos catch gente aquí me equivoqué quise entrar con dragonite pero bueno ni modo no a veces pasa aquí ya te va lo deja ir lo formemos iba a tener atrás a su talon flame y pues básicamente esto es y no porque ya saben que ya tiene como aguanta mucho y aparte las calcinaciones son resistidas no me va a poder farmear tanto como quisiera o sea voy a llegar a más cargados lo cual es bastante bueno no aquí le quitamos el escudito aquí el de vallanos armea y no nos guanchotea un pájaro osado así que estamos bien puedo dejar pasar el primero por si me quiere vetear sigue perfecto nuestra condición para perder era escudar el otro carga y que el rival obtuviera la energía necesaria para un pájaro osado y ahí sí pues nos manda a vivir así que aquí hay y forma un poquitín más le tiro el cargado y recuerden que su último poque que es me parece tapu fin y tiene muy poquita vida y pues es gente que es muy bien jugado nuevamente dragonite carriendo tenemos rey rock una pared un muro total para tal hombre más y que cambio seguro el giratina y giratina no agentes es una aberración de la naturaleza todo lo que aguanta se han listas tres rocas afiladas para derrotar a este tremendo tanque así que vamos a estar espameando y espameando las garras dragón el rival no está cambiando lo cual nuevamente les digo no todo mundo trae siniestro los siniestros que más vi realmente fue muka lola y con puya nos iba realmente es un match no es parejo porque todos nos te gana bastante de bien pero es un match menos doloroso para giratina y lo dejas se puede decir que bastante tocado no aquí como pueden ver ya dejamos al rey bastante tocado le tiramos el garra dragón como que te va no estaba contando bien así que le es ganancia para nosotros nos tiene que tirar si o si no es como que nos pueda formar y vamos a estar dejándolo pasar o hasta estar entrando con talón y creo que no llega un cargado mentiras rey rock siempre hay un cargado gente que es demasiado rápido roca afilada si van a estar desde el poque que más rápido carga roca afilada así que pues bastante rápido aquí arriba tiene un track al que traga algún pokemon bastante versátil que tenemos será tener lamentablemente no lo tengo de bueno si ves aquí va a estar haciendo el cambio de bala entra con kofagrigus otro como muy 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 tanque y vamos a estar espameando las garra dragón tenemos que tener cuidado porque el cofre tiene ataques muy fuertes como la sombra psíquico pulso hombre así que tenemos que escudar realmente lo que nos tiene no así que escudamos el pulso hombre o llegó al siguiente garra dragón y esto va a ser un bastante interesante el final de este más no porque el rival me tiene que tirar no puede formar mucho porque voy a llegar a tragar dragón y lo que yo necesito hacer es farmear gente vamos a ver vamos a ver si alcanzamos a farmear y uy farmeamos tenemos pájaro asado el rival lo sabe y y yis ahí la neta ese farm exacto yis aquí tenemos un gel y sender y del cual no es pues digamos que no es lo mejor del mundo no aquí vamos a estar haciendo smp en el bola sombra nosotros aumentamos un bola sombra si se fijan nosotros casi nunca estamos escondiendo el giratina así que tomen eso en cuenta y latina es para absorber guamazos para tanquear y para ver si se puede recuperar el cambio aquí rival me cambia a un pillo el cual es un pokémon extremadamente molesto para nuestro libro porque a todo le pega y giratina realmente no puede hacer nada contra él porque las garra umbría son altamente resistidas por ser tipo normal en estos escenarios son los que realmente quisieras drago aliento no pero ya vemos que con tapufini pues si necesitamos mucho más el la garra umbría aquí vamos a estar dejándolo pasar obviamente es un pájaro sábado vamos a estar cambiando y creo que lo podemos formar exactamente bueno tenemos dragón y tenemos dos escudos y tenemos fe el rival tiene una chancla aquí es donde fuerza bruta va a estar entrando voy a estar escondiendo esto y vamos a ver qué pasa gente recuerden que todavía tiene al chelicen con bastante vida aquí voy a ir directo por el fuerza bruta porque creo que no tiene caso vetear el rival se lo escudo lamentablemente aquí llegó al otro y nuevamente voy a estar tirándolo vamos a ver qué pasa este ya no se lo escuda todavía no tengo el cambio lamentablemente tengo que escudar porque esto ya me evitaría porque nos bajamos el ataque y la defensa dos veces aquí voy a estar haciendo el cambio por si me quiere tirar dos cargados el rival cambia a su jelicen y esto se me hizo raro gente vean nada más vean nada más este escudo prácticamente me dio la partida y aparte me está tirando no sé qué pasó en el rival pero bueno a veces hay que aprovechar esos pequeños errores del rival y aquí simplemente es intentar farmear bastante aquí esto lo voy a estar dejando ir porque aunque hubiera sido buena sombra no me one shot pero por alguna extraña razón el rival me tiró rayo burbuja y yo llego a dos cargados le voy a estar tirando garra dragón y fuerza bruta para la chancla y va a ser y y gente la verdad dragonite se puso extremadamente bueno extremadamente versátil así que si lo tienen altamente recomendado como siempre digo muchas gracias por este vídeo con el like comentar suscribirse y nos vemos hasta la próxima y